Este soy yo que arrepentí y hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué lo que perdí Si lo lloré, puedo seguir hasta el final a mi manera No tengo una voz como la de Julia De hecho, en esta competencia, en el programa entero, no hay una voz como la de Julia No tengo una voz como la de Julia No tengo una voz como la de Julia No tengo una voz como la de Julia